¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidas a este su canal. En esta ocasión les traigo una Arréglate conmigo con productos nuevos que estoy probando y les doy mi punto de vista, mi primera impresión. Así que vamos a comenzar. Es un look muy fácil de hacer. Yo creo que es adecuado para el 14 de febrero. Y bueno, para este maquillaje lo primero que estoy utilizando es una cremita. Es de la marca Belif, que me dieron una prueba en Generation Beauty. Entonces esta crema me usa porque sí hidrata, pero no te deja un aspecto grasoso. Lo siguiente que les quiero mencionar es de este primer de Wet n Wild. Se llama Cover All. Aquí dice que pues rellena lo que son las líneas de expresión, te deja un aspecto brilloso en tu piel. Trata así como que de corregir el tono para hacer lo que se vea parejito y también rellena lo que son los poros para disminuir el aspecto. Lo que me gustó es que se absorbe en la piel, no se queda nada más así como en la superficie. Entonces sí rellena lo que son las líneas de expresión. Les dejo los detalles de todos los productos que les muestre en la cajita de descripción, como siempre. Pero definitivamente este es un primer muy económico y que sí vale la pena. Para los ojos utilicé este primer de NYX que ya lo tengo desde hace mucho, pero no se los había mostrado. Me gusta porque es de este tono así como de la piel. Entonces empareja lo que es el color de mi párpado y también pues funciona muy bien para que la sombra resalte. Lo siguiente que utilicé son dos paletas de sombra de la marca Wet n Wild también. Estas paletitas salieron en una edición, no sé si de otoño del año pasado. Algunas colecciones que sacaron anteriormente como en primavera o algo así, de paletas con sombras de colores. Nos decepcionaron a muchas, pero estas vuelven a darle las cinco estrellas a lo que son las sombras de Wet n Wild. Son súper pigmentadas, muy económicas y pues con estas me hice el look que traigo ahorita. ¡Gracias! 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 Lo próximo que les voy a mostrar es esta base de Make Up For Ever Ultra HD. Esta también me la dieron en Generation Beauty. Y bueno, el tono pues es perfecto ya que ahí me hicieron la prueba de mi tono y yo soy el tono, dejen ver, creo que es el, ¿dónde dice el tono? 128, yo creo, es el 128, no sé, muy bien. Esta lo que noté es que tiene unas partículas muy finitas, como un brillito muy finito, pero no se alcanza a ver en la piel. O sea, te dejo una piel con un aspecto muy radiante, muy natural. Otro producto que me dieron en el evento es esta BB Cream que viene en un formato medio raro, como si fuera un polvo. Y lo que hice, como es un tono muy blanco, es el tono light, lo que hice es aplicarlo debajo de mis ojeras, bueno, en esta parte de aquí para que iluminara la zona. Y sí me gustó como quedó, pues, como se ve, pero lo que no me gusta es el aroma. Tiene un aroma un poco raro, como perfumada, pero así medio raro. ¿Qué otra cosa utilicé nueva? Este, ah, sí, lo que es el bronceador de Too Faced, el chocolate. Este, de verdad que cuando yo utilicé la brocha, se regó bastante polvo, así como que es muy, muy, como muy suavecito, entonces hay que tener cuidado, no hay que aplastar mucho la brocha, porque si no se nos va a hacer un reguero. Apenas y tocar el producto y, pues, ya aplicarlo. Y, este, lo utilicé, pues, para darle un poco de color a, este, mi rostro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, este, lo utilicé. En los labios me apliqué este labial de Galani, que no me gustó también el aroma. Es como de esos labiales viejitos que vendían, o de los labiales de abón. Bueno, tiene ese aroma, pero el color me encantó, se ve muy bonito. Ya por encima apliqué este, que es un labial en líquido de Too Faced, el chocolate milkshake. Y, pues, va muy de acuerdo con ese tono de labial. En las pestañas, como rímel, estuve utilizando este que me lo compré en la farmacia. Se llama Super Sizer, de Covergirl. Y me encanta, me encanta. Este va a ser mi favorito de hoy en adelante. Tenía el de Maybelline The Falsies, pero este me las levanta. Y se ven así como, este, como muy espesas, levantadas. Y, aparte, más larguitas, mis pestañas, porque yo tengo las pestañas bien chiquitas. También me apliqué pestañas postizas, pero esto lo hice fuera de cámara. Son de la marca Ardell. Y son el número 122 Black. Y son larguitas, pero se ven muy natural. Me encantan. Y, este, el pegamento que estoy utilizando es este de Revlon. Que lo que me gusta es que tiene esta varita, como si fuera delineador, más o menos. Pero, bueno, como si fuera un cepillito para hacerte diseño en las uñas. Y ya, pues, lo aplicas así en la línea. Entonces, no se te va a secar como el pegamento Duo, creo que se llama. Este, que es muy recomendado. Pero a mí no me gusta porque siempre se me seca. O se seca de la punta y luego ya no sale el producto. Entonces, tengo que cortarle. Y, bueno, en el cabello estoy utilizando este Dry Shampoo de la línea Marc Anthony. Huele riquísimo. Ahora me voy a cambiar para mostrarles el outfit que voy a estar utilizando este 14 de febrero. Así que, continuemos con el video. Muchas gracias por su atención. Y no se olviden de revisar la cajita de información para que vean los detalles de los productos que utilicé. Les quiero mucho. Gracias por su amistad. Un besote. Bye, bye. Gracias por su amistad. Gracias por su amistad.